Estamos con la campeona, nada más y nada menos que el single damas de la etapa 3 de Cariló, Cecilia Dorigo con nosotros, que bueno, lideró el grupo de zona de las muchachas, y bueno, jugamos todo. Todo nada más que en singles, no, todo en dobles, todo en mixto, en todo lo que te dieron, estuviste viendo en la cancha. Bueno, felicitaciones y muchas gracias por estar acá, ¿no? No, gracias a ustedes. En este momento. A ver, contanos un poco, ¿cómo se vivió? Me encantó la organización, el torneo, haber participado, vine, obvio, a jugar todo, y bueno, obvio, que me llevo el premio, mucho mejor. Así que, y bueno, los últimos partidos fue en una tiebreak, así que bastante peleaditos, pero bueno, logré salir adelante. Tuviste a tres rivales, ¿quién decís que fue la más brava? Y Ana, Ana fue la más brava, la que estaba ahí, pero bueno. ¿No te robó puntos, nada de eso? No, para nada, para nada, una genia. Si se portó bien, si no, no volvía. Así que bueno, Ana, partidos parejos, bueno, vos te sentiste bien, suelta. Sí, 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 la verdad que tomé confianza. Ven y estar divertiste. Sí, totalmente. Así que les agradezco, la verdad, la pasé bárbaro. Y bueno, a seguir participando. ¿A qué le dedicamos la victoria? Y bueno, a mi marido, a mi familia, que siempre me acompaña. A Nati, que siempre está ahí promocionando los torneos para que vengamos. Y a Cristi, a novio, a mi profe, que me subió el nivel allá. Así que un beso, un beso muy grande para él también. A todos ellos. Y a vos, de nuevo, felicitaciones. Y bueno, te esperamos pronto. Claro que sí. Dale, suerte. Chao, gracias. Gracias. ¡Gracias!